hola vídeo rapidito que no va a llegar ni a los 10 minutos han parcheado por lo que he estado viendo el quedarme a FK en el club nocturno mirando al DJ así que yo lo que hago ahora es irme al casino esto no es single player, claro, esto es jugando en solitario pues ya sabéis si lo tiene la Z, pone arriba de invitación vale, yo juego solo me dejo el club de moteros activo, que es todo lo que generaba en el tiempo con los suministros y demás y yo lo que hago es venirme aquí al casino vamos para adentro esto lo hago así para que la gente también vea por donde entro donde está la sala y demás tiraremos de la ruleta ya que estamos iniciando bonito coche no me puede interesar menos dame una camiseta una camiseta una camiseta esto es importante para la explicación vale, no penséis que lo hago para rellenar a la gente, mis fichas ¿veis donde está la ruleta? in city track vamos para allá siempre que tengáis fichas importante veis arriba a la derecha que pone 23.000 para mí porque compréis 1.000 y ya estaría venís a un asiento de estos cualquiera al que más cómodo resulte adentro continuar apostar y en esta pantalla ya está ya está SFK en esta pantalla no hay tiempo de desconexión aquí he estado yo 3, 4 y 5 horas después me he levantado y estaban todos los negocios ya con el suministro vacío y con la mercancía ya hecha así que espero que os sirva cualquier duda ya sabéis y estaría guapo que para la gente así más activa que de repente esto lo parchen o lo que sea que me avise en los comentarios estaría guapísimo eso así que gente avistados os quedáis nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego